en esta ocasión vamos a hacer unos dibujos haciendo auténticos garabatos cogemos un blog y un lápiz realizamos unos cuantos trazos le damos vueltas vamos mirando pensamos a ver cómo lo podemos convertir en alguna figura aquí podemos ver como el primer garabato lo hemos convertido en un ciclista y el segundo en una casa vamos a ver otro ejercicio rápido realizamos otros garabatos y en esta ocasión lo hemos convertido en una muñeca matrioska y dándole vueltas y pensando el segundo ejercicio se convierte en una ballena vamos a hacer ahora lo mismo pero con garabatos cerrados serían figuras cerradas trazo vamos trazando al azar unas figuras que no sean abiertas sino que empiecen y acaben en el mismo punto aquí podemos comprobar es el mismo ejercicio pero volvemos a convertirlo en otras figuras una vez que está dibujado cogemos las ceras acuarelables utilizo esta técnica porque es la más rápida y eficaz para estos ejercicios cogemos con la cera y lo vamos sombreando le vamos dando el relleno a cada figura en lo que lo hemos convertido por último cogemos agua y un pincel y le vamos dando el color a cada figura hemos visto un túnel un pez y una bota espero que os haya gustado y espero vuestros trabajos que nos vemos en el próximo video